qué onda banda mucha gente me pidió el review de la camioneta de adentro la acabo de limpiar este es un sprinter 2500 cuiba el primero pues tenemos el lado del chofer como pueden ver esta chingada y el herita por el teléfono la pantalla los asientos son de piel tapetes siento la puerta de los asientos tienen para hacerlos vamos a ver lo mero bueno de este lado están todos los que utilizan están del otro lado esta es mi pistola de presión la cruz están como en 1200 mil y algo cepillos este es los reels este es para el aire este es para electricidad este es el del pressure washer este es el de la vaca ahí está el para lavar trafón canon para lavar dos botes el extinguidor los cepillos para los reels este es mi generador es uno de 9500 9500 está en todo está atornillado al piso todo tiene placa de placa de metal no tengo todas las cosas que ocupo vamos al otro lado esto no tengo mucho que ver esto no importa aquí están los asientos para los trabajadores para mis niños estos son los dos tonos que tengo mi water tank jabones flexo selladores los jabones las cosas este es mi air compressor mi escalera mi escalera mi escalera falta el generador y el steamer este es mi vacuum estos son mis pulidores tengo otra de este lado mi anuncio los cerámicos las soallas todo todo cosas que tengo anda anda ya se acaba el video y pues esta es la chula de adentro de adentro